Esta tarde con el clásico entre Santa Fe y millonarios, el distrito aplicará la ley del fútbol que sanciona drásticamente a los hinchas con malos comportamientos. Juan Andrés Beltrán, ¿qué busca esta normativa y cómo va a funcionar? Buenas tardes, pues se trata de una ley del año 2011 que hoy Bogotá se vuelve pionera en aplicarla acá al interior del estadio El Campín. Lo que busca básicamente es identificar a aquellos hinchas que tengan malos comportamientos dentro del estadio, poder individualizarlos a través de cámaras de seguridad, luego conducirlos hacia un inspector, una oficina de un inspector que va a estar dentro del estadio y allí se realiza una audiencia para determinar la sanción, que son multas que pueden incluso llegar hasta los 100 millones de pesos y sanciones para prohibirles el ingreso al estadio hasta por cinco años. El ABC de cómo funciona esta norma a continuación. Hechos violentos como estos en el estadio Palo Grande de Manizales o estos otros en el Atanasio Girardot de Medellín han empañado la fiesta del fútbol colombiano. Para impedir que estas imágenes se repliquen en los estadios de Bogotá, a partir de hoy en El Campín y en el estadio de Techo se aplicará la ley 1445 de 2011 o ley del fútbol, que contempla drásticas sanciones para algunas conductas puntuales así. Ingreso o posesión de arma blanca de fuego u objetos peligrosos, ingreso o posesión de estupefacientes, promover o causar violencia contra miembros de la fuerza pública, invadir el terreno de juego, no atender la logística en cuanto a ubicación y tránsito por lugares no autorizados para el público. Podrán ser sancionadas con una multa de hasta 10 millones de pesos y tendrán una sanción de hasta tres años, en donde se les prohibirá el ingreso al estadio El Campín o al estadio de Techo. Para el caso en que la conducta implique daños a la infraestructura deportiva, la multa podría llegar hasta los 100 millones de pesos y sanción de hasta cuatro años de prohibición de ingreso al estadio. Y si hay agresiones físicas, la multa sería también de hasta 100 millones de pesos y no podrá entrar a los estadios hasta por cinco años. Líderes de las barras de Millonarios y Santa Fe vieron con buenos ojos la aplicación de esta norma. Porque cuando cogían a un pelado en cualquier lado no sabían si darle ley del fútbol o código de policía. Hoy por fin acá en Bogotá se desbarató ese nudo. Y ya sabemos que si dentro del estadio, en sus alrededores, como lo dicen las leyes actuales del fútbol, va a ser sancionado por estos hechos. Yo creo que esa ley y ese tipo de normas van a llegar a todos y muy difícilmente se van a ver actos de agresividad o comportamientos que no concuerden con un comportamiento social dentro del estadio. Para el hincha que en el estadio lance algún objeto peligroso, además de las sanciones económicas, el Código Penal contempla penas de uno a cinco años de prisión. Bueno, pues para explicar un poco más la aplicación de esta norma, nos acompaña el jefe del dispositivo de la policía, acá en el estadio del Campín, Coronel Jader Llerena, bienvenido a Noticias Caracol. Y cuéntenos cómo va a ser ese proceso una vez se determine o se identifique una persona que está cometiendo un acto contrario a la convivencia. Sí, efectivamente, buenas tardes. Tenemos más de 800 uniformados dispuestos para el servicio de estadio, dentro de los cuales va a tener un personal de inteligencia y policía judicial. Además de eso, tenemos 99 cámaras con individualización facial que nos van a permitir esa individualización y poderlo llevar hacia el inspector de policía. Coronel, precisamente sobre eso, entre miles de personas identifican a una persona que está cometiendo este hecho. ¿Cómo va a ser ese proceso para trasladarlo y llevarlo a esa oficina del inspector dispuesta dentro del estadio? Sí, es importante que con la administración distrital, la Policía Nacional, los enlaces de barras que tenemos, hemos hecho una articulación con todos estos líderes sociales, estos barristas, con el fin de que ellos mismos también nos ayuden a poder individualizar a estas personas y que no haya sanciones mayores para toda la barra. Bueno, una vez se ubica esta persona, se hace el traslado hasta donde está el inspector, ¿quiénes van a estar allí para garantizar que se haga el debido proceso y qué se hace en ese lugar? Sí, es importante establecer que ese traslado se hace con las debidas garantías para no tener ningún evento que se pueda presentar dentro del estadio. Llegan allá a la oficina que está establecida para esto, el inspector de policía con todas las entidades, ahí le generan unas preguntas, le hacen una audiencia con el fin de garantizarle los derechos y establecer si es una sanción administrativa o si es una también sanción penal que puede llegar a establecerse. Importante también mencionar que en esa audiencia va a haber otras entidades presentes para que haya garantías. Sí, vamos a tener personería, defensoría del pueblo, todas las entidades que van a garantizar el debido proceso de estas personas que puedan llegar a infringir la norma administrativa. En caso de que haya una sanción, por ejemplo, de 10, de 100 millones de pesos, ¿va a ser apelable ahí mismo o queda en firme una vez el inspector lo determine así? Todas las sanciones administrativas tienen dos instancias, un recurso de reposición, un recurso de apelación del cual se establece dentro de la misma norma y el inspector de policía en efecto suspensorio le va a decir a esta persona si tiene cómo apelar. Lógicamente se van a anexar todos los elementos fílmicos, testigos y demás que garantizan el debido proceso y una buena actividad en la audiencia pública. Gracias, coronel. Son las medidas que toman en Bogotá para garantizar que el partido, el clásico de hoy en adelante, los partidos se desarrollen en completa calma y pues por supuesto también si la conducta tiene otras implicaciones pues también tendrá unas consecuencias penales.